El Alzheimer es una de las mayores enfermedades de nuestra época. Según un estudio de la Bright Focus Foundation, se estima que en 2017 existían 47 millones de casos de Alzheimer. Y se espera que, para 2030, escale hasta los 74 millones de enfermos. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central de los pacientes. Yo diría que es una enfermedad familiar, en el sentido de que no solamente afecta al paciente, como ahora explicaré, sino también a la familia cuidadora, de una forma muy importante. De tal manera que el enfermo sufre, mejor dicho, padece una enfermedad, y la familia la sufre de día y de noche, durante todos los días que dura la enfermedad del paciente. Hemos decidido investigar si la creciente oleada de casos que piden la legislación de la eutanasia o muerte voluntaria y el aumento de enfermos del Alzheimer pueden llegar a tener una relación. Y para ello hemos acudido a FACAM, una asociación de Sagunto que trabaja día a día con enfermos en sus etapas iniciales. Sí, FACAM es la asociación de familiares de personas con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, del CAM de Morbedry y de Puzol. Aquí lo que hacemos es prestar atención tanto a las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer, incluso hemos ampliado otras demencias, como puede ser Parkinson, puede ser derrame cerebral, un ictus, y prestamos atención también a la familia. Es una enfermedad que no solo afecta al enfermo, sino que afecta a todo el entorno familiar. El 6 de marzo de este año murió Maribel Telaeche. Enferma de Alzheimer, quiso prometer a sus hijos que cumpliesen su deseo de morir antes de que la enfermedad empeorase. La ley sigue prohibiendo la realización de la eutanasia en España, aunque cada vez más personas se suman a la manifestación para permitir el proceso de muerte asistida. Y la eutanasia hoy en día tiene al menos tres formas. Lo que llamamos eutanasia directa. La eutanasia directa es la acción que toma un médico para acortar la vida de un paciente. Esta no está legislada y esta es de la que se habla. Nosotros nos hemos quedado como facultativos estupefactos, pero reconocemos que efectivamente a mi vecino del quinto o de la acera de enfrente no quiero que me odie por no seguir sus consejos. El tema sería distinto si empieza a ser una sanidad basada en la solidaridad, si fuese una sanidad basada en el pago, como en Estados Unidos, por ejemplo, seguramente esta familia sí que diría no, no, no le ponga respirador, no, no, no le hagan una extracorpórea, no, no, no le hagan una teálisis peritoneal ni un... Pero en fin, así estamos. De momento la solución es, yo creo que más formación a la población. En los medios de comunicación se lleva hablando desde hace tiempo de la forma directa de eutanasia, la cual no está legislada. Sin embargo, existen otros medios legales para llevar a cabo esta acción. La eutanasia pasiva es la inacción del médico para cortar los procesos que alargan la vida más de lo necesario. Y finalmente tenemos la eutanasia pasiva indirecta o activa indirecta, que significa cuando el tratamiento que se le aplica a estas personas para paliar el dolor, los cuidados paliativos, acaba cortando la vida de esa persona. Es decir, antes de que esa vida llegue a su fin, por la propia enfermedad, los medicamentos que le estamos dando para paliar el dolor matan a esa persona.